Yo sé que Dios lo va a ministrar a usted hoy, hoy hay bendición de familia y esa bendición es poder sobrenatural para bendecir tu casa, tu familia. Hoy va a haber cambios y esa oración, realmente no quiero hacerlo como una oración que te haga sentir bien o algo de eso, sino quiero ver milagros, quiero ver transformaciones, quiero ver gente cambiada y situaciones cambiadas en tu casa. ¿Estarías dispuesto a verlo? Por eso es importante que podamos abrir nuestro corazón a la palabra, porque esa unción va a venir sobre usted como en un altar, va a ser como que usted prepare el altar de la palabra creyendo, aceptando, tomando decisiones. Hoy usted va a tener que tomar algunas decisiones familiares, cuando toma decisiones de acuerdo a Dios es como que prepara un altar para Él y usted va a recibir esa impartición sobre usted, ¿la quiere o no la quiere? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendicirá a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldecirán y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Escuche, este es el arranque del plan de Dios para la tierra. Él tenía el plan de levantar un pueblo descendiente de ese hombre que le estaba llamando, que fue el pueblo de Israel, pero también fue el padre de la fe y levantó un pueblo descendiente de la fe de Abraham, que tiene el ADN no físico de él, sino el ADN de la fe que él tuvo, que es la iglesia del Señor sobre toda la tierra. Cuando él hace un llamado, él muestra cuál es el enfoque de la bendición. ¿Para dónde apunta la bendición de Dios? La bendición de Dios viene a las familias. Por eso le dijo, después de darle todo ese llamado, le dijo serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No dijo van a ser benditas todas las empresas de la tierra o todas las iglesias de la tierra o todas las escuelas de la tierra o las naciones o las razas. No, no, no. Van a ser benditas las... ¿Me ayuda y me dice fuerte? Las... Las familias de la tierra. Las bendiciones que Dios estaba preparando para soltar a la tierra las iba a depositar sobre familias. Por eso la familia es tan importante al momento de recibir la bendición que Dios preparó. Y yo creo que ese es el enfoque por el cual el infierno está apabullando tanto el tema de las familias. ¿Por qué trata de desarmarla, deformarla, dañarla? ¿Quiere quitar la honra de padres a hijos, la honra entre esposos? Dios está enfocado en destruir eso porque él también entendió que allí está la bendición. Que la bendición desciende sobre familias. Entonces Dios lo va a bendecir a usted y a su familia porque ese es el plan de Dios. Así que en este texto vemos que la bendición viene desde Abraham para las familias de la tierra. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es notable que en el llamado le dice vete de tu tierra y de tu parentela. Le está desarmando la familia para que bendiga a las familias. ¿Cómo es eso? Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Sabe? Hay una enseñanza sutil espiritual en esta. Que es que a veces el camino de Dios no está alineado con el camino actual de una familia. Entonces usted se acerca al Señor y tal vez se le enoja a media familia porque usted se hizo cristiano. Pero ¿sabe una cosa? A veces tenemos que dejar nuestra tierra y nuestra parentela para pararnos en Dios. Y Dios va a bendecir esa familia que tal vez a tal mismo que se enojó va a ser bendecido por lo que usted hizo. ¿Cuánto me van entendiendo? Otros dicen no, yo no puedo cambiar. Tenemos 800 mil años de tradiciones, 50 generaciones juntas. Y Dios dice ahí no te puedo bendecir. Vete de tu tierra, de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ahí viene la bendición y Dios va a traer una bendición de armonía a la casa y a la familia. ¿Cuánto se entienden de lo que estoy hablando? Ahora, esa es la bendición de Jehová, de Dios Padre. Pero Jesús también tiene como foco de su bendición las familias. La primera referencia que habla de Jesús con los detalles de la obra de Él aparece en el Pentateuco cuando Dios llama a Moisés para sacar a Israel de la esclavitud. Faraón estaba empecinado y Dios lo empieza a aplastar con los juicios manifestados en las plagas que caían sobre Egipto. Ninguna lo doblegó al hombre. Pero llegó la última, la más fuerte. Y esa fue la que mostró que contra el poder de la sangre derramada nada puede. Contra eso nada puede. Y entonces ahí les enseñó la Pascua porque les dijo, los israelitas van a entrar, la familia va a entrar a la casa, el jefe de familia va a matar un cordero, va a tomar la sangre, va a pintar los postes y el dintel de la puerta de cada casa. Y ellos estarán adentro y cuando pase el ángel, cuando pase la muerte delante de ellos, no los va a tocar porque estarán protegidos por la sangre. Y les dice, esa será la Pascua de ustedes. Para nosotros también porque nosotros celebramos la Pascua, esa y la que sigue porque esa era una muestra de lo que iba a venir después para los hijos de Dios cuando fue entregado en una Pascua el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nuestras vidas y nuestras familias fueron pintadas con la sangre de Jesucristo, ¿entienden o no? Ahora, cuando Dios le está hablando a Moisés y le dice lo que tiene que hacer, a mí me deja pensando que Dios quería poner un mensaje ahí, que tenía que hacernos entender que la bendición de Cristo también no es para las personas solamente, es para familias. Porque le dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, esos son los que estaban ahí en la esclavitud, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres y tomarán un cordero por familia. ¿Sabes una cosa? La obra de Cristo es para la familia entera. Por eso la palabra dice, serás salvo tú y toda tu casa. Pero cuando dice tu casa no quiere decir que te vas a llevar al cielo la vivienda en la que estás viviendo o el departamento en el que estás, la mesada, el baño y todas esas cosas. No, no te vas a llevar eso. Cuando dice que va a ser salvo tu casa, está hablando de tú. Diga fuerte esa bendita palabra. Serás salvo tú y tu familia. Ahora, es importante entender cómo Dios quiere guardar las relaciones de padres con hijos, de esposos, pero sobre todo en la relación con los hijos hay varias promesas que tienen que ver con la bendición que Dios tiene para vos. Escuche esta promesa. Esto es para aquellos que sirven a Dios, pero si usted le predica a alguien, le habla a alguien, usted está sirviendo de alguna manera, usted puede apropiarse de esta bendición y dice así. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Uy, ¿escuchó eso? No, dice tus hijos serán enseñados por Jehová. ¿Qué dice? Todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Si tenés doce hijos y once andan por buen camino, no es que uno va a andar por ahí descarrilado. Todos van a ser enseñados por el Señor. Reclame esa promesa. Reclame esa promesa usted que está viendo por televisión. Señor, la Biblia dice, todos mis hijos serán enseñados por el Señor. No le van a enseñar la patota del barrio. No van a ser enseñados por tal vez algún descarrilado de la escuela o por los que le quieren vender droga o porque les quieren enseñar cosas contrarias a Dios. Nadie, nadie va a poder tocarlos porque nuestros hijos serán enseñados por Jehová, dice la palabra. Así que Él guarda nuestra familia y nos bendice en este sentido y sepamos guardar eso. Ahora, es muy importante que para mantener la familia bendecida, Dios quiere mantener una relación especial de padres a hijos, de hijos a padres. Y me llama la atención cómo termina el Antiguo Testamento. El último versículo del último capítulo, del último libro del Antiguo Testamento, o sea, el final del Antiguo Testamento, termina con la palabra maldición. Y no me gusta, pero es que se prepara porque la ley trae maldición, la gracia del Señor trajo bendición para nosotros. Pero cuando termina, el último versículo dice así. Y aquí, yo os envío el profeta Elías. Hablaba de Juan el Bautista y hablaba de la unción que vamos a recibir ahora. Yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, o sea, al final. Y cuando viene esa unción, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Escuche, hay algunas señales que marcan cuando hay maldición en un lugar. Pero una de las marcas fuertes que te muestran que hay maldición en una familia es cuando hay conflictos entre el padre y el hijo, el hijo y el padre. Cuando algo está torcido ahí, hay que quebrar una maldición. Y hoy vamos a orar y vamos a quebrar cualquier maldición. Ahora, Dios dice que Dios trae una unción, que yo quiero que usted la reciba hoy, que va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. O sea que la unción tiene en sí mismo un espíritu de reconciliación de padres con hijos. Entonces, si usted sabe de algún caso así dentro de su familia, ore sabiendo que Dios va a soltar una unción que va a transformar a esa gente, aunque no sean cristianos. Dios los va a tocar por causa suya. Y en esta oración que vamos a hacer de restauración de familias, vamos a ver transformación de padres a hijos y de hijos a padres. ¿Alguien me tiene que decir? Amén. Porque cuando hay conflictos entre el padre y el hijo, puede venir una herida de maldición. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hoy él no va a herir la tierra con maldición, porque estamos todavía en el tiempo de la gracia. Pero hay familias heridas con maldición por causa de esa disensión entre padres e hijos. A veces el enemigo encuentra lugar para entrar y armar algunos desastres adentro, porque hay maldición cuando hay conflictos entre los padres y los hijos. Así que, pórtese bien. ¿Qué le parece? Hijos honren a sus padres. Padres no provoquen a ir a sus hijos, dice la palabra. Así que, aprendamos a convivir. ¿Qué le parece? Ahora, estamos hablando de que Dios bendice familias. ¿Qué pasa con aquel que vive solo? ¡Ah! ¿Para qué viene este culto si hoy están hablando de lo que tienen familias? Yo ni familia tengo. ¿Sabe? Dios dice que, primero, Él te va a suplir emocionalmente todo lo que te hace falta y físicamente también te va a traer la comida, la atención, la protección. Pero dice que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Si fuiste huérfano, puedes decir, yo sé quién es mi padre. Yo tengo a mi padre aquí. Y dice que es defensor de viudas. Así que, aquellos o aquellas que quedaron solos, quiero decirles que Dios está de su lado y Él la está defendiendo y les va a ministrar. Pero no significa que vas a quedarte el resto de tu vida sin familias, sino que lo que Dios está diciendo es que Él te va a trabajar primero para que no necesites depender emocionalmente de alguien, sino que Dios te va a suplir a decir, estoy bien sola o estoy bien solo porque Dios está conmigo y Él me acompaña. Cuando estás bien, entonces te manda gente para que forme parte de tu familia. Porque si vos te mandan a alguien antes de que Dios te sane, te colgas y se rompen las relaciones. Pero si usted está bien, entonces no hay problema. ¿Cuántos me entienden? Ahora, aparte, Dios le dio otra familia que a mí me encanta, una familia grandota, que es la familia del Señor. ¿Usted sabe que el que está sentado delante suyo es su pariente? No, ni lo conozco, es su pariente. Porque somos un cuerpo y somos una familia. La Biblia le llama la familia de Dios. Hágame un favor, tócale el hombro al de adelante, porque al de al lado lo conoce, pero al de adelante toca el hombro y decida, hola pariente, decíle. Date vuelta, saludalo. ¿Viste qué hermosa familia que tenemos? Alguien bendiga al Señor por eso. Les digo que yo disfruto mucho pasar con mi familia grandota. Disfruto con mi familia en mi casa, pero la verdad, compartir con ustedes a veces es como un... como si fueran mi familia de sangre, te digo. Usted sabe que me encanta la idea de compartir realmente con ustedes como hijos e hijas espirituales. Yo disfruto mucho el estar, pero no es que uno se esfuerza, es parte. Y como toda familia tenemos de todo. Ahora, Dios dice, sigue diciendo este versículo, Él hace habitar en familia a los desamparados. Ahora, ¿cómo hacemos para que Dios restaure? La unción viene, pero la unción tiene que ser activada. Y aquí te voy a responsabilizar como hijo o hija de Dios que te actives para activar la unción de restauración familiar. ¿Estás listo para que te active o no? Cuando uno tiene, por ejemplo, la unción de sanidad, sabe que dice, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Y si no pongo manos, y no se sanarán. Hay que accionar. Acá yo te voy a mostrar qué es lo que tenés que hacer para que la unción de restauración de familia se active en tu vida. Así que tome nota y hágalo. Escuche, algo tiene que ver con lo que hay en nuestro corazón por la casa. Tal vez estás muy enojado o muy enojada por el menosprecio de tu esposa o de tu esposo. O estás muy enojado por la ingratitud de algunos hijos. O estás muy enojado por las cosas que pasaron antes, qué sé yo, por lo que sea. Pero la marca es que tenemos que activar en nosotros el amor de Dios. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Por favor, léalo en palabra de Dios para todos. Dice, y sobre todo, ámense profundamente, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. ¿Vio eso que se enojan fácil y dicen, no, nunca más me voy a olvidar? Vista a ser de amor, porque el amor va a ayudarle a cubrir muchas ofensas. Sigue, le estoy dando fuerte acá. Acá dice cómo usted va a activar la unción de restauración de su familia, la que hace volver los padres a los hijos, la que hace... Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. O sea, que si alguno está quejoso, no tiene que quejarse, sino que tiene que soportarse y perdonarse. Pastor, deme otra receta. Es el plan, como hijos de Dios vamos a hacer luz en nuestra casa, soportándonos los unos a los otros. Te vas a dar cuenta que hay veces que hay parte de gente de tu familia que te saca de las casillas. Sopórtese, perdone y después de un rato te lo va a amar tanto que parece que nunca se hubieran peleado. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándose. De la manera, escuche usted, de la manera que Cristo te perdonó, así también hacelo vos. ¿Dios te perdonó? ¿Una sola vez? ¿Cuántas? ¿Qué significaría algo? Bueno, dice, de la manera en que Cristo te perdonó, así tenés que perdonar en tu casa y vas a empezar a activar la unción de restauración familiar. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor. Quiere decir que lo que se ve de usted, la ropa es lo primero que usted ve de alguien que se acerca. Vestirse de amor significa que lo que usted va a mostrar todo el tiempo es el amor de Dios. Que alguien me diga, amén. Así que, es importante. Cristo muestra cómo era la relación que tenía con su Padre. Una relación unida. Dice, porque el Padre ama al Hijo. Está hablando de la autoridad. Le preguntaron, ¿cómo tenés autoridad? Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y Jesús dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve a hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo. ¿Sabe una cosa? Sus hijos van a hacer no lo que usted le enseña con la boca, sino lo que ellos ven que usted hace. Y ellos van a aprender. Y si usted es cristiano y se viste de amor y muestra mansedumbre y muestra una capacidad de pacificar y de armonizar en la casa, sus hijos van a ser iguales. ¿Me dice, amén o no? En los matrimonios, la Biblia dice, mujeres, respeten a su marido. Eso quiere decir que no le tiene que faltar el respeto al marido. Es una forma de activar la restauración familiar. No, pero, no, no, no. Oh, pastor, ¿cómo le va? Pero recién no estabas hablando así, ¿qué pasó? Y a los esposos le dicen, y ustedes maridos, vivan con ella sabiamente. Hay dos versiones de la explicación de este versículo. Vivan con ella sabiamente. Algunos hombres dicen, es porque las mujeres son muy complicadas para entender y hace falta sabiduría. Y otros dicen, no, los hombres son demasiado brutos para entender algo tan complejo y perfecto como son las mujeres. Pero lo cierto, no sé quién aplaude a quién, pero están aplaudiendo acá. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Sabe una cosa? El hombre, ¿qué tiene que hacer? Vivir sabiamente con la esposa. O sea, no ser necios, no seamos brutos hombres, sino que seamos sabios con las damas. Y dice que le demos honor como a vaso más frágil. Ah, entonces no la tengo que golpear porque es frágil. No, no, no la golpees, pero está diciendo otra cosa. Tenés que darle honor como a vaso más frágil. Honor con tu tiempo, honor con tus palabras. Varones, honor con tus respuestas cuando estás hablando algo. Honor. ¿Sabes qué? Se está rompiendo la cultura del honor, del que no honren los hijos a los padres, que no se honren las autoridades. En la familia igual. Escuché hombres que se jactan con sus amigotes y dicen, mira, mi mujer cocina mejor que la tuya. ¿Vos decís que mi mujer le aplauden todo el barrio cuando ella cocina? Y los mejores guisos los hace ella, los mejores ñoquis también los hace. Y se los dice a los amigos y nunca se los dijo a ella. A ella solamente le habla si le salió mal. Tenemos que aprender a dar honor a las esposas también. ¿Cómo vas a activar esa unción de restauración? No pagues a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén bien con todos. Por favor, avisale eso a tu vecino. Bueno, quiero orar por usted antes de que se corte la transmisión porque quiero soltar la transmisión también, la oración para los que están ahí conectados. Y hoy vamos a bendecir familias. ¿Cuántos están dispuestos? Póngase de pie, por favor. ¿Cuántos están dispuestos? Grite conmigo. Mi familia es bendita. Mi familia será bendita. Yo declaro Que Dios está en mi casa. Soy un bendito. Y mi familia es bendecida. Por generaciones. Ahora sí voy a orar por ti. Dígale al Señor que usted va a esforzarse por activar la unción de milagros. La unción de restauración de familias. Dígale a Dios que usted va a esforzarse. Que va a cuidar de dar honra a su esposa. La Biblia dice honren a sus padres y van a tener más años de vida. Dios habla de honra. Dios habla de perdonar, de soportarse. ¿Cuántos hacen un pacto de que van a empezar a ser muy cristianos en el manejo de su casa? Señor, sobre este pacto yo quiero bendecir a cada persona que está aquí y a cada televidente en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora mismo yo me levanto y deshago toda obra del diablo que vino a traer destrucción en las familias, en los matrimonios, en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Yo hago pedazos ahora toda obra de las tinieblas sobre los matrimonios. Toda relación quebrada de padres con hijos. Toda obra de las tinieblas que trajo disensiones. Rompo todo espíritu de disensión, de pelea. Rompo las fortalezas armadas y los hechos fuera, 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 fuera. Toda estructura que el diablo armó para destruir familias ahora. Todo demonio que miente y suelta enojos. Todo demonio que está operando en las vidas y trae argumentaciones en contra. Yo los reprendo ahora en el nombre de Jesús. Ahora, 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 ahora mismo yo me levanto contra todo espíritu de guerra en la casa. Todo espíritu de hastío de unos con otros. Quebranto toda argumentación que trajo separación. Demonios que traen distanciamiento. Los hechos fuera y deshago toda obra del diablo porque para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. En el nombre de Jesús declaro ahora, declaro ahora, declaro ahora, declaro ahora bendición en cada familia, libertad en cada familia. Declaro Señor que el corazón de los padres se vuelve hacia los hijos. Que los padres, Señor, empiezan a buscar el perdón y empiezan los hijos a buscar a sus padres. Yo declaro restauración ahora de los matrimonios, restauración de los demás lazos familiares. Declaro que viene un espíritu de armonía, de paz, de justicia y que nuestros hijos serán enseñados por Dios y que el diablo no tocará ningún miembro de mi casa. Lo declaro en el nombre de Jesucristo. Amén, 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 amén. Ahora me levanto y rompo en el nombre de Jesucristo todo espíritu de disensión todo espíritu que operaba. El Señor está echando fuera demonios de personas que no están acá pero por tu oración Dios lo está haciendo de heridas del alma para entrar y hacer desastres a la casa. Todos demonios que no permite perdonar, que no permite cubrir las ofensas de los otros. Demonios de ofensa. Nunca oré así pero Dios me muestra demonios de ofensa. Demonios de ofensa, demonios de ofensa, demonios de ofensa, demonios de ofensa. Suelta las casas, suelta las vidas, suelta las familias. Ahora, yo declaro ahora un rompimiento en los aires. Viene sobre tu casa ahora el milagro de la transformación. Viene sobre los que te rodean, tus padres, tus hermanos, tus hijos, tus parientes empiezan a ser tocados por el Espíritu de Dios. Ahí está, el rompimiento vino y está cayendo una unción de transformación en tu casa. El Señor dice, traigo esta atmósfera, traigo esta atmósfera, traigo esta atmósfera, la atmósfera del cielo que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia. El Señor dice, aquellos que tenían hijos en las drogas, que tenían hijos atados, que tenían hijos que estaban por mal camino, alejándose de Dios, Dios trae justicia, trae justicia y tus hijos son bendecidos ahora. Declaro paz, 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 paz como un río. Toda falta de paz, toda falta de armonía se quiebra. Paz con las personas, paz con Dios, paz con uno mismo. Tu casa es un refugio de paz, tu casa es un refugio de paz ahora, tu casa es un refugio de paz en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Estoy echando fuera demonios que estaban operando en tu casa. Personas están siendo libres en este momento en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Equipo pastoral, si quieren ministrar algo, está pasando. Todos aquellos que trajeron justicia, paz y gozo, el Señor me muestra que la marca de tu casa no serán los gritos, no será el llanto, no serán las malas respuestas, no serán las malas palabras, que la atmósfera de tu casa será la sonrisa, la sonrisa entre ustedes, pero no una sonrisa cínica, una sonrisa llena del amor de Dios, de la mansedumbre de Dios en las casas y en las familias ahora, demonios que dictaban respuestas ásperas se van en el nombre de Jesús. Oro ahora por aquellos que trajeron fotos o ropa o cosas de las familias. Si tienen la foto, la foto en el celu. Y si no, tengan su mente esas personas en el nombre de Jesucristo de Nazaret ahora. Yo bendigo, bendigo, bendigo Señor cada foto, cada persona. Yo bendigo Señor las personas que están representadas aquí. La unción de Dios está yendo a diferentes casas, está yendo a diferentes hogares, está tocando a diferentes familias. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Dios está transformando, 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 transformando. Yo declaro ahora que viene una fortaleza de Dios, un blindaje como de un acero poderosísimo que es el Espíritu Santo que dice no dejaré entrar a tu casa lo que quiere destruir tu casa. Ahora, 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 demonios que habían entrado, no importa lo que sea, se van en este momento en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Fuera, 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 fuera. Y declaro que todas las personas que están en las fotos, en los celulares, o en el pensamiento de los que están orando, son libres ahora. Libres, 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 libres. Ordene con autoridad, repita conmigo, en el nombre de Jesús. Yo ordeno ahora la liberación de todos los miembros de mi familia. Yo ordeno la liberación de mis parientes en el nombre de Jesús. Ahora, ahora, yo declaro Espíritu del Cielo bajando sobre mi casa, sobre mis padres, sobre mis hijos, sobre mis hermanos, cada miembro de la familia bajo el fuego de la bendición de Dios. Lo declaro en el nombre de Jesús. Ahora mismo, ahora mismo, nadie tocará a mi familia. yo declaro mi familia es bendita, yo soy bendito, mi casa es bendita, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. 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 Gracias.